¡Suscríbete al canal! Hemos incorporado a casi todas las tropas de la defensa de Dailarian restantes a la flota, y estamos preparados para pasar a la siguiente fase de la invasión. Nuestro equipo de investigación nos acaba de comunicar que han descubierto una especie de arma transmisora oculta en el planeta Tarzonis. Informan de que se trata de un disruptor psiónico, y que su propósito está relacionado de alguna manera con los Zerg. Almirante, durante la invasión Zerg en estas colonias, la Confederación fabricó una serie de máquinas portátiles llamadas emisores psiónicos, que tenían la extraordinaria capacidad de atraer a los Zerg hacia sus señales. Se rumoreaba que habían creado una emisora especial que podía interrumpir la comunicación entre los Zerg, pero el emperador Mex nunca llegó a encontrarlo. Parece que este disruptor psiónico es lo que estaba buscando. Le sugiero humildemente, Almirante, que destruyamos el disruptor lo más rápido posible. Si cayera en manos del dominio, podríamos tener graves problemas. Ah, prudente consejo, teniente. Estoy de acuerdo con usted. ¡Perro Almirante! Este dispositivo podría asegurar nuestra victoria contra los Zerg. Es una insensatez descartar una ventaja así. Vicealmirante, no estará poniendo en duda la tenacidad de su propia flota, ¿verdad? Las tropas del directorio arrasarán a los Zerg sin necesidad de un instrumento como ese. Escuche, teniente. ¡Yo me estoy hartando de sus! Se acabó la conversación, Alexi. Dada la verdadera naturaleza de nuestra misión de esclavizar a la supermente, no podríamos permitir que Mengs controlara un dispositivo de esta magnitud. Hay que destruir el disruptor psiónico para asegurarnos de tener éxito. ¡Alférez, ponga rumbo a Tarsonis! Yo ahí estoy más de acuerdo con Stukov que con el Almirante y con el Durán, ¿eh? Pero bueno, ¿para qué destruirlo cuando puedas quedártelo y utilizarlo contra los Zerg también? Pero bueno, los objetivos de esta misión son conducir a Durán hasta el disruptor psiónico y que Durán sobreviva. Así que ponemos la mancoca y vamos para Andro. Adelante, cuartel general. Teniente Durán, dada su preocupación por este peligroso dispositivo, le ordeno que encuentre el disruptor y lo ponga a salvo. Procederemos a destruirlo cuando hayamos despejado la zona. Vale, ahora sí tengo control. Creía que iba a ser otra misión de no construcción, pero parece que para esta se me va a ganar. A ver, tenemos a Durán, algunos soldados, vamos para el búnker y una pequeña gana. Cuidado, nuestros sensores detectan presencia a Zerg por todas partes. Parece que la información era correcta. Almirante, si nos concentramos en destruir todas las colmenas de esta zona, es posible que podamos neutralizar a estos Zerg sin sufrir grandes pérdidas. ¡ÓRDENES RETIMIDAS! Cuatro colmenas, nuevos objetivos de la misión. Destruir las colmenas Zerg para denudorciar a las pruebas, llevar a Durán hasta el disruptor psionico, tras haber destruido las colmenas Zerg, y Durán debe sobrevivir. Ok, pues nos han dado nuevos objetivos. Así que, va a salir de André. Vale, este búnker estaba ya lleno. De hecho, ambos búnkers están ya llenos. ¿Necesitas atención médica? ¿Una muta justo? Vale, vamos a matear todo lo que se pueda. Y ahora, tengo la misión de destruir las colmenas también. Vale, este va a aguantar. Vamos sacando el más uno de ataque terrestre, vamos sacando algunos marines, algunos VCS. Vamos a ir minando gas, también. Un grupo por aquí. Y en cuanto tenga ya más recolección de recursos, vamos a ir también sacando más barracas y más. Tengo una segunda expansión con gas aquí, para tomar. En cuanto tenga saturado, bien saturada la principal, voy a tomar bastante pronto la de abajo, para poder llegar al 200-200 lo antes posible. Porque así podría hacer más barracas, y podría aumentar mi producción de marines. Vamos a poner el tralipuente aquí, que lo moleste. A Durán lo quiero con un grupo de control, un grupo cero, por ejemplo. Vale, esto no tiene nada. Vale, el más uno de ataque terrestre está en camino. Esto por aquí. Voy a ir enviando ya un VCS abajo. Pero esto va estando bastante bien saturado. Ojo. Me queda supli-block, jefe. Desde abajo. Vamos a reparar el búnker. Ahí está. El búnker de arriba está un poco dañado también. Vale, y mi VCE llega a sano y salvo, a construir el... el nexo. ¿Era con la N? Era con la N, ¿verdad? Era con la C, era... Sí, sí, claro. Vale, segundo nexo. Esto va a ser entonces control 2 y esto pasa a ser control 3. Vamos a seguir haciendo supli-dipos. En cuanto me ven, ¿verdad? Así es. Durán por aquí. Esto está ahí arriba. Esto está tiempo. Bien. Vale, y dentro de poco, cuando tengas saturadas ambas bases, ya voy a poder ir haciendo... Voy a poder ir haciendo... De hecho, voy a enviar... ¿Envio para que... Sí, voy a enviar una puerta para cubrir aquí. Por si acaso, que si no, tardaría mucho. Eso, voy a ir haciendo barralas y demás. Voy a ir explotando más rápido en el... En el army. Vale, esa mejora es... El más uno de ataque terrestre. Y para esta misión ya tengo disponible el más dos. El dos, dos. Así que el más uno de defensa terrestre... Ya llegan aquí para cubrir la expa. Estoy enviando demasiadas fuerzas, pero yo que sé. Por si acaso. Esto va a ser Rally Point aquí. A ver qué pasa por aquí. Un drop. Ok. No he llegado a destruir al superamo. Eh, me han tirado parásito. ¿Quién tiene el parásito? ¿Quién tiene el parásito? Lo he escuchado. Y ese sonido lo recuerdo. ¿Quién tiene el parásito? ¿Quién tiene el parásito? Tengo que sacrificar al que tenga el parásito. Si no, se va a transformar en Zerg. Se muere y se transforma en darmas de Zerg. Y me atacan. ¿O ha sido que me ha tirado Fungal? ¿Quién tiene el puto parásito? Tengo que checar uno a uno. Vale, debe haber sido Fungal, pero no me fío. Porque el Fungal... Lo habría visto, todavía donaría. Hay alguien que está con parásito, eh. No sé quién es. Pero alguien se va a morir. Y se va a... Y va a soltar pequeñitos Zers. Buah, yo que sé. Vamos a ir haciendo... Muy bien de Supli por el momento. ¿Cómo era esto con la B? Vamos a hacer dos barracas más. Tres barracas más. De hecho, puedo construir... Sí, puedo construir fábricas. Tres barracas y una fábrica. Con la de Coco tengo ahora, yo creo. Y el búnker está bien. Necesitaría médicos. Tengo que hacer una academia. Era con la M. Tengo que hacer una academia. Y también sacar las mejores de 2-2 estaría bien. Así que... Bueno, a ver, si ya está el 1-1 y luego no me van a dejar hacer el 3-3. Con una Engineering Bay yo creo que voy bien. Vale, a Rally Points. PPP. Nosotros fuera. Tú eres... Si esto es 1, 2 y 3. Tú eres 4. Necesito el addon aquí directamente. Porque lo que me interesa son los tanques de la serie. Y la investigación de... Tengo que hacer la investigación de la serie. Necesito el addon para sacar los tanques. Vale. A vosotros aquí. La academia va a estar pronto. Rally Point aquí. Estas fuerzas, la verdad, que dejarlas aquí es un desperdicio. Pero nunca sé cuándo va a venir una motilla. A joderme el día. Sacamos el gas. Al rango de los Marines y... Y luego el Steampack porque ahora tengo... Ahora puedo curarlas. Marine, 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 Marine. Ahora sí que puedo hacer tanques. Rally Point aquí. Investigación del modo así de los tanques. Voy de supli, de supli voy bien todavía. Pero vamos a hacer... Marien, Marine, Marine, Marine. Ya puedo hacer médicas también. Medic, medic, medic. Vale, entonces ¿cómo va? Esto necesito... Estaciones Científicas para el 2-2. Esto... Estaciones Científicas. Esto es... Necesito un vuelto a esperar. Vale. Yo voy a sacar más UBCs. Yo creo que voy bien. Voy a sacar más UBCs. No me jodas, no me jodas. Oh, no, en serio. Vale. Me han mal... Me han mal que los edificios de los Terran puedan volar. Lo malo es que todo el rato van a... Voy a tener que... Cada vez que salga un tanque voy a tener que volar el edificio porque siempre pasaría abajo. En esto no es como StarCraft 2. Que se puede salir Rally Point arriba, sale el... El coso arriba. Voy a poner el tanque en asedio. Médico, 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 médico. Vale, me he dado. Vale, instalación científica. Con la... ¿L o con la I? Con la I. Voy a ir teniendo algunos médicos por aquí. Mareen, Mareen, Mareen. Mareen. Tanque. Stimpak. Vale, tengo médicos aquí. Vale, me ha matado un Mareen. Ah, por cierto, el médico. Yo he estado haciendo perfecto, pero bueno, está ahí. ¡Eh! El tanque. Fuck. Me han parado, tío. Podría haber reparado el tanque con el U.V.C. Me ha empanado ahí. Mira, voy a hacer todos los tanques que pueda. Y como aquí no hay espacio para salir ahora por arriba. Este lo dejo en asedio y ya luego cuando necesite ese tanque también lo saco. Médico, médico, médico. Mareen, 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 Mareen. ¿Se cae en fuera? ¿Se ha reparado esto? Me estoy viendo el High Ground por aquí. Un tanquecillo por abajo también me ha enviado. Vale, 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 vale. Estoy flotando. Podría hacer incluso otra cosa. Bueno, el búnker y la reparación es suficiente por aquí abajo. Pero voy a hacer un búnker aquí arriba. Porque me estoy vistiendo el High Ground. Vale, no quiero ninguna unidad aérea. Voy a hacer el Adon por aquí, voy a hacer el Adon por aquí. Ya puedo sacar las mejoras. Vale. Más tanques. Ese tanque lo vamos a poner aquí abajo. Entonces ahora, esto es para adentro. Por aquí van. Y el Chanky arriba. Y me cubre todo el Hegron. De hecho podría atacar el Low Ground de esta base desde aquí. Con el apoyo de... del búnker, aunque ponga aquí un tanque y venga la muta, el búnker va a llegar a... No sé yo si va a aguantar esto. No, no aguanta. Vale, el búnker no aguantó, pero solo he perdido un Mario. Mierda, mierda. Me van a dropear encima del tanque. No, no lo he hecho. Nice. Vale, más tanques. Si se me muere el Submarine, se me muere la posición. Menos mal que ha aguantado el... el Marine. Hay otra mut, ya. Le necesito que llegue mi gente. Y así podemos ir destruyendo esa base desde el High Ground sin mucho riesgo. Vale, como va a la mejora. Casi tengo el Master de Atacuatorrest. Necesitas atención médica? Necesitas atención médica? 1.4.6. Ordenes recibidas. Recibido. Cargado y listo. Estoy preparado. De caso se acerca la muta, vamos a cubrir esta. Sí, está pa' empezar. Me ha llamado alguien? Está cercando la Reina. Reina muerta. Vamos a cercar el tanque. Para que llegue a la colmera. Pa' dentro. No va a poder dropear ese Overlord encima del tanque. Más tanques. Marien, 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 marien. Voy a tener una fuerza considerable ahí ya, eh. Me voy a quedar supli-block. Necesito... Más cositas. Esto lo estoy ganando poco a poco lentamente. ¿Dónde te duele? Ahora mismo. No va a poder dropear ese Overlord encima del tanque. No va a poder dropear ese Overlord encima del tanque. Señala la naturaleza de tu urgencia América. Vale, está todo bien. Dentro de poco voy a avanzar también por el Norte cuando tenga esta fuerza. Estoy conquistando lentamente el Este y el Norte. Voy a ir a atacarlo ahora. No necesito, realmente no necesito esta fuerza aquí para defender el propósito. Si que puedo sacar el más 3, ojo, si que puedo sacar el más 3, voy a ir atacando el norte, voy a seguir atacando por el norte, hay mutas, no voy a cubrir a los tanques, necesitaría a Vicente del Highground, estaría bastante bien. Y para la Vicente del Highground, oh, nunca se hizo la, no me jodas, nunca se hizo el addon, pero este addon si, no, nunca, mira que hice yo los addons hace tiempo para que fueran pillando energía para tener a los tanques, y nunca se hicieron, voy a intentar atraer Vicente del Highground, no, no puedo, necesitaría alguna unidad voladora. Oh, me están dropeando, me están intentando dropear encima del tanque todo el rato, pero bueno, tengo marines ahí para cubrir al tanque. Vamos a repararlo. Voy a enviarle una poquita gente por aquí, esto es lo que he visto oficialmente con ese único tanque. Voy a hacer alguna unidad voladora para tener visión del Highground, mucho mejor que... De momento me estoy encargando de todo aquí, así que está bien. Voy a enviar un tanquecillo más por aquí. Voy a acelerar. Esto va a ser Control-5 y apurar por aquí. A ver si se acaba el Grave que estaba construyendo. Ya está, ya está casi. Y ahora, estoy supli-block. No sé mucho que no hago supli-dipos. De hecho, mandé uno a Cell y no se hizo. Aquí, Vicente del Highground. Hay colonias de... Ojo. Vale, ha dicho eso de no responder sin su colonia principal porque ha destruido la colonia principal. O sea, porque ha destruido la colmera. Está rodeado de colonias de esporas, pero si me doy visión del Highground y destruido las esporas... Me han destruido el Grave, ¿no? No es mal que estaba construyendo otro. Ah, no. No estoy construyendo otro porque estaba supli-dipo. Vale, y esto... Dejo de minar, hace rato. Necesito expandirme en alguna de las bases del Cell. Tengo bastante mineral igualmente. ¿Me rompen por acá? No. Vas a curar el Bunker. El tanque que envíe ya llegó, por fin. Vamos a... No puedo pasar con el Supri, ¿no? Aquí la he liado. Voy a tener que destruir esto. Vale, vamos para arriba. Así que quieres machacarme? Encantado, señor. Quiero identificar objetivos. Dame algo a lo que desparar. Ahí llega la colonia. ¡Te tiro! Tres colonias restantes. Esto va a ser Control-4. Y ahora voy a tener visión del Highground y otro. Esto destruido esta colonia esporas. Voy a necesitar Vesels para dropear todo en la parte de arriba. Necesito Torre Contra la Toplava. Ok. Torre Contra la Toplava. ¿Me ha llamado alguien? Sí, señor. Preparado para salir. Eso es un Lurker. Es un Lurker, ¿verdad? ¿Es agujero? No, no lo es. Vale, miren mal. Llega a ser un Lurker y no tengo ninguna Science Bessel ni nada. No, no tengo detección ahí. Vale, vamos a ir avanzando este tanque. Lo voy a dejar cerca en el Bunker y se cubren entre ellos. Y todo esto ya puede avanzar en todo este equipo. Lo voy a dejar aquí. No. ¡Pack! Eso está un poco en medio del camino, pero bueno. Vale, para dropear necesito naves de evacuación. Con tres debería ser suficiente. Vale, ya tengo el Cap de Supli. Estos dos los voy a dejar por aquí por si no necesito construir algo de más. Y que ahora solo falta es llenar lo que falta de aquí. Voy a acercar más esto. Que nada. Nada de subir al tanque. Están los Marines aquí, eh. ¿Puedo salvarlos? He salvado los 2 Brades. De puta madre. Mis saques están más o menos. Voy a tener que esperar a los transportes. ¿Qué pasa, ratado? Muy buenas, tía. Voy a tener que esperar a los transportes. Oh, deseleccioné... Vale, por seleccionar el escáner, deseleccioné la fábrica. Pero bueno, puedo ir manualmente. Todo esto va a ir aquí. Vamos a poner un bunker. Vale, esto va a caer, antes o después. Y estoy haciendo bastante daño desde lejos. Desde los highgrounds puedo atacar a las colmeras bastante fácil. Sin tener muchas bajas. Ahí, ahí ya tengo una zona en la que puedo retirar más forma segura. Aquí tengo una posible expansión que puedo utilizar. Tengo una posible expansión que puedo utilizar. ¿Dónde te duele? Ahora mismo. Y de hecho... ¡Ojo! No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. de vida. Literalmente a un punto de vida. Sin exagerar. Cada vez que vea uno de esos que se pueden hacer invisibles porque se encierran bajo tierra, necesito detección. Tengo que matarlos instantáneamente. Vale, estamos tomando la siguiente base. Vamos a explorar por aquí abajo, vamos a terminar de limpiar esto. Oh, vale, al destruir la colonia principal ya no se defienden. Porque claro, no pueden. En plan, nadie les está dando órdenes. Yo puedo limpiar todo esto de gratis. Vale, interesante. Vamos a avanzar con todo hacia la nueva base. Con los tanques, con todo hacia la nueva base. Y aquí, a ir destruyendo poco a poco la colmena principal. De hecho, con este scan yo creo que me da tiempo para destruirlo. Lo voy a destruir desde el low ground. Simplemente con visión de scans. Vale, estos todavía siguen funcionando y eso es porque esta no es la colonia principal. Debe estar por aquí arriba. Así que voy a atropear. Estoy conquistando varios sitios a la vez. Eso está guay. No pierdo mucho tiempo. Vamos a atropear todo esto arriba. No sé si... Vale, sí. Voy a ir con la misma ciudad. Aunque... Mira, los superamos son detectores. Se me había olvidado. No me había destruido el superamos primer. Aunque esté con invisibilidad, si hay superamos me van a revelar. Vale, entonces a todos los tanques. Adentro de la Bessels. Ya tengo esta posición asegurada por aquí, así que vamos a ir enviando UCs. Porque aquí está ya prácticamente todo mine out. Y aquí me podría expandir también porque ya estoy terminando de limpiar todo esto. Voy de camino. Inmediatamente. Estoy en el... Aquí no se van a defender porque ya... ya tomé el control. Así que bueno. Vale, para adentro... Caben dos tanques por... por Bessels. Destino, tenemos turbulencias. Vamos a bailar un poco. Estamos en la cima, salvo problemas. Ya podemos embarcar por aquí. Introduce coordenadas. Adelante, orden. Recibid. Vale. Ya podemos embarcar por aquí. Introduce coordenadas. Adelante, cuartel general. Recibido. Vale, entonces hemos conquistado el este. Me ha llamado alguien. Estoy en el... Me han traído Blending Cloud. Necesito más energía para revelar a... ¿Necesitas atención médica? ¿Dónde está el corruptor ese, como se llama? No lo veo. Debe haber retrocedido. Transmitir coordenadas. Coordenadas recibidas. Vector fija. Decido. La primera principal debe estar por aquí arriba. En espera. Identificar objetivo. A la acción. Enciendado, señor. Debo energía aquí. Vale, a cuatro y esto va a ser... Vale, ahora va a cambiar esto al control dos. Esto al control dos. Acerte. Adelante y ordena. En espera. Debe llegar el cloak. Busca que se la van a conocer. Con su vector fija. En espera. Identificar objetivos. Ojo. ¡Puedo poner los tanques al bordo ya! Introduce coordenadas. Adelante, ordena. ¿Me ha llamado alguien? El control click que mal funciona este juego. Vale, voy a destruir este tanque. No tengo ningún loot para repararlo, fuck. Vale, esto tiene cobertura a ella. Me van a dropear aquí. Me han perdido los tanques. Es mal que tengo luego los raids. Vale, por aquí hemos terminado de limpiar. Todavía no he acabado con... ...con esta progenia. Voy a ir bajando la rampa. Voy a tirar un de max algo. Voy a enviar... Es que hubiera que retirar algo. Esta base... No me hace falta... ...defender con tanto que trabajo. Voy a bajar... ...la meta. Venga. Vale, por aquí... ...puedo ir enviando todo esto. Y este tanque se va a quedar ahí, supongo. Vale, va bien. Seguimos enviando las fuerzas. Estoy prácticamente demasiado. Vale, estoy 184 de los 200. Estoy preparando. Informa. ¡No! 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 Sobre. Así que quieres machacarte... ...en espera. Adelante y orden. Tus fuerzas están siendo atacantes... Identificado objetivo... Estoy preparado. Así que quieres machacarte... Así que quieres machacarte... ...en espera. Adelante y orden. Tus fuerzas están siendo atacantes. Te estoy preparada. Tus fuerzas están siendo atacantes... ¿Cómo hay por aquí? Me ha llamado alguien... No hay un guardián. ¡Voy de camino! Voy de camino! Me falta apoyo de tanques desde hace un rato. Estos tanques llevan dando vueltas un buen rato. Creo que no pueden salir. Creo que no pueden salir, estas tanques. Vale, aquí está el disruptor sionico. Es que es el objetivo, pero antes tengo que destruir los otros colmenos faltantes. Tengo que atropellar esto, si no lo pueden. Señala la naturaleza de tu urgencia médica. Estoy preparado. ¿Necesitas atención médica? Vale, aquí estamos ganando. Mierda, 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 mierda. No tengo suficientes marines para apoyar eso. Acabo de perder a todos los tanques. Retivind, tenemos turbulencias para respetar. Ya. Uh, menos uno. Vale, suficiente. Me vale. Me sirve, me sirve. Eran cuatro ultras. Está bien. Está bien. Vale. No se ha acabado con todo el salario arriba. Dame algo lo que disparar. No sé que quieres guachacarme. Adelante. Excelente. Cargado y listo. Identificar objetivo. No sé que quieres machacarme. 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 Me han destruido el tanque. Uff. Voy a esperar los refuerzos aquí. Estoy preparado. Voy a esperar los refuerzos. Comandante. Tus muertes están siendo atacadas. Si quieres machacarme, el general. Vamos a esperar los tanques. Cargado y listo. Por aquí quedan cositas. Voy a destruirlo con Correcho Nuka. Vale, ahí estamos. Vale, escucha. A ver, a veros. Identificado el objetivo. Tus golpes están así y te agarras. Voy a llevar con transportes para hacerlo más rápido, no necesariamente, pero de forma más segura. ¡Suscríbete! Voy a llevar con algunos refuerzos, siguiendo a las naves de desembarco y ya está. De hecho, voy a asegurar la zona enviando a algunos soldados. Ya tengo un soldado ahí, pero... Voy a asegurar un poco la zona. Voy a poner soldados entre medias. Vale, es tu copa aquí. O sea, Durán, perdón. Y esto todo lleno por si acaso me ataquen y tengo que desembarcar en algún momento. Está adentro. La que lleva Durán control 6, las otras dos control 5, una a cada lado. Si viene alguna muta, que pegue primero las que están alrededor. Y toda la ruta cubierta por Marines. Divididos. Estamos en la cima, salvo. ¿Necesitas atención médica? Dame algo a lo que disparar. Adelante, cuartel general. Recibido. Vale, desembarco. A la escucha. ¿Así que quieres machacarme? Tenemos turbulencias, vamos a bailar. ¿Y Durán? Adelante, cuartel general. Identificaron... Eso es fatal, Durán por desembarcar la casa de su puta madre. Señor Durán, para adentro. Capitán, hemos localizado el disruptor psiónico. Le colocamos los explosivos. Teniente Durán, hemos venido a relevarlo. Traemos órdenes del almirante Stukov para desmontar el disruptor. Muy bien, lleváoslo. Capitán, regreso a la nave de mando. A ver, me parecía, como he dicho antes, la opción correcta, en vez de destruir el disruptor psiónico, que es un arma que podemos utilizar después de reconquistar el dominio contra los Cerf. Más que destruirlo, quedárnoslo, desmontarlo y... Lo podemos usar contra... O sea, después de conquistar el dominio, es eso. Tenemos una victoria asegurada contra los Cerf. No hay necesidad de destruirlo completamente. Ah, pero aquí Stukov está frontalmente desobedeciendo las órdenes del almirante. Ah, del almirante Dugail. Así que... Me huele mal la cosa. Me huele mal la cosa. ¡Victoria! Sería 193 de APM, un poco lento. Pero no está mal, no está mal. Noitated nada. Ok. Noitated nada. ¡Buenyal, pero loscuentros italianos delலazos están vendidos por parte del puzzle que no pierdan. ¡Nosotranquien y kung明os tales... Los cerf.